La vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestra comunidad jocoteca, de nuestra Guatemala y de todo el mundo, está llena de acontecimientos. Acontecimientos buenos, en su mayoría esperamos, y también malos, porque no podemos ocultar el sol con un dedo. Y estos acontecimientos hacen nuestra historia. ¿Por qué? Porque somos nosotros los autores y protagonistas de estos acontecimientos. Pero es Dios el que hace que nuestra historia se haga historia de salvación. Y a nivel personal, si cada uno de nosotros deja actuar al Señor. Es falso decir, a ver qué nos trae este año nuevo. Los años no traen nada. Somos nosotros los que vamos a hacer las cosas que vamos a vivir este año. Cada uno de nosotros es responsable de los acontecimientos que tendrá que vivir. Y ahora que estamos agradeciendo al Señor el dos mil veintitrés que hemos vivido y que nos abrimos en la esperanza al dos mil veinticuatro, nos conviene a todos hacer una evaluación de nuestra vida. Yo la hice hace cuatro noches. Hacer aquello que hacen los comerciantes serios y responsables. Un balance. Los comerciantes hacen el balance de pisto. Tenemos que ver las cosas positivas y negativas que hemos vivido. Y viendo las cosas positivas y negativas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de comunidad jocoteca, a nivel de país, tenemos nosotros que aprender de la vida. Aprender de la historia. Porque en que nos afecta directamente a nosotros, somos los responsables. Hay cosas que las malas autoridades y que los malos gobiernos han provocado que no han dependido de nosotros. Pero sí, en última instancia, dependió porque somos nosotros los que hemos puesto a gobernar a esa gente corrupta, injusta, depravada y malvada. Y por eso, tenemos que aprender de la historia y, en base a lo vivido, poder ir construyendo. Como comunidad guatemalteca, hemos tenido el valor de dar giro a las cosas en Guatemala en las pasadas elecciones. Hemos tenido el valor de decir, ¡basta ya la corrupción! Hemos cambiado solamente el Ejecutivo, porque dentro del Legislativo, los diputados y aquellas instancias de gobierno que han sido coaptadas por el gobierno corrupto anterior, todavía seguirán, pero cambiarán muchas cosas. Y por eso, vemos el futuro con esperanza. Pero no pensemos a ver qué nos trae el Año Nuevo. El Año Nuevo será vivido según lo que ustedes hagan, según lo que ustedes siembran. No somos maridos. Las marionetas de la historia. La historia la vamos haciendo nosotros. Eso es lo hermoso. Y entonces Dios actúa y hace que nuestra historia se haga historia de salvación. Y miren qué hermoso, qué bello. Cómo la palabra de Dios hoy, en la primera lectura, nos pone totalmente en sintonía con el querer de Dios. La primera lectura del Libro de los Números es la bendición que Dios da y que se hace realidad porque nosotros queremos recibirla y nosotros queremos hacer lo que dice la bendición. Que hermosa la primera lectura en este sentido. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Eso es lo que hoy le estamos pidiendo al Señor. Y eso es también lo que el Señor quiere darnos. Y por eso vemos nosotros el 2024 con esperanza. Pero la esperanza cristiana se hace realidad en la medida en que nosotros vayamos viviendo lo que la misma bendición nos dice. Se las repito. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Señor, que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Esto supone vivir la fe, la esperanza y la caridad que hace posible que las cosas se vayan realizando. Entonces, por eso desde ya les digo, buen y feliz año 2024. Por otro lado, celebramos hoy en este primer día del año que en sus vísperas ya estamos viviendo la fiesta más grande de la Virgen María. Nos dice el autor de la carta a los Gálatas San Pablo que al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer para rescatar a los que estábamos bajo la ley. La fiesta más grande de la Virgen María es el 1 de enero que en vísperas estamos celebrando nosotros ahorita. Si María fue concebida sin pecado es porque es madre de Dios. Si María fue asunta, fue llevada al cielo en cuerpo y alma a participar de la gloria de Dios es porque es madre de Dios. Y la verdadera devoción a la Virgen ha de ser imitarla en sus virtudes. virtudes de fe y escucha y obediencia de la palabra de Dios. Virtud de esperanza de saber que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y virtud de amor para ser servidora porque ella despejada las dudas normales que tuvo cuando el ángel dijo que el Espíritu Santo concebiría y ahí estaba su prima Isabel embarazada aquella que era estéril dijo, hágase en mí Señor según tu palabra. Si aquellos que repetimos aculatorias de la Virgen a cada rato no la imitamos, palabras vanas y salivosas las que tenemos. ¿Por qué? Porque la verdadera devoción a la Virgen consiste en imitarla. Por eso la Iglesia celebra hoy con gozo y con alegría la fiesta más grande. Antiguamente en griego decían las teotocos. Y la teotocos no es más que madre de Dios lo más grande que hay en María. Ella es madre pero nosotros somos hijos. Gracias a que ella dijo sí y en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. En tercer lugar desde hace 57 años ya con el Papa San Pablo VI la Iglesia en este día celebra la Jornada Mundial de la Paz y la paz es fruto de la justicia y del amor y miren estamos en un mundo lleno de guerra. Basta ver la guerra de Ucrania y Rusia basta ver las barbaridades que los israelitas están haciendo contra los palestinos de Gaza basta ver las barbaridades que la gente corrupta gobernante de Guatemala ha hecho la guerra aquellos que anhelamos una patria mejor poniendo tanto traspiés para que el proceso electoral llegue a su coronación primero Dios el 14 de marzo. todo esto es guerra y el lema que el Papa Francisco tiene para esta 57 Jornada de la Paz es que la inteligencia artificial el que la inteligencia artificial sea un camino para la paz y a qué se refiere esto de la inteligencia artificial se refiere a toda la alta tecnología de punta internet y tanta cosa que hay ahora que ciertamente ha hecho mucho bien a la humanidad ha facilitado las cosas pero también ha quitado fuentes de trabajo ¿por qué? porque una máquina es capaz de hacer lo que 100 personas hacían antes y en este sentido se han enriquecido unos pocos y han empobrecido a las mayorías todo esto también sirve en la alta tecnología para la guerra basta ver las máquinas destructivas que hay hoy que se apacha un botón y se destruye tantísimo en las guerras basta ver también cómo se malusa esta tecnología inteligente artificial en los medios de comunicación con tanta desinformación y noticias falsas y alarmistas y que calumnian a la gente la alta tecnología no es para eso y por eso el Papa nos invita a que la tecnología avanzada y de punta artificial porque es hecha por nosotros los hombres sea un camino que conduzca a la paz y que facilite las relaciones de justicia las relaciones de solidaridad y las relaciones auténticamente humanas para eso ha de servir la tecnología y otro de los males que la tecnología de punta hace es que corta la comunicación cuando en una familia nos sentamos a comer para que nos sentamos para comer solo para comer para platicar pero hay cuatro hijos en la casa y cada uno con su celular y rompe la comunicación tatas aguados tienen que prohibir esas cosas ¿por qué? porque mata la convivencia alta tecnología que pone dependientes y esclavos a la gente que pasan todo el día metidos en la tecnología y con tanta desinformación que hay tanto estudiante aragán que con la tecnología ven a donde está el trabajo solamente lo copian o van al internet a que se los hagan y después aunque se gradúen y sean abogados y sean todo una plebe de ignorantes ¿por qué? porque no saben nada porque todos se los hicieron miren la tecnología todo lo contrario nos da pistas pero para que nosotros las sigamos y nosotros las aprovechemos y nos formamos y en este sentido es como el Papa Francisco nos habla hoy de que la tecnología artificial avanzada ha de ser un contributo para la paz en unas relaciones de mayor justicia y de mayor amor que el Señor pues me los bendiga que sea benévolo con ustedes que les muestre su rostro y que les llene de paz feliz año nuevo y un fuerte abrazo para todos ustedes gracias